La Jena demostró su solvencia como líder en el campo de la Extremadura donde se impuso 0-2. Lo hizo con eficacia y oficio sobre un terreno de juego casi impracticable por la lluvia caída permanentemente. Los blanquinegros se adelantaron en el marcador a los 20 minutos cuando Rivero, tras jugada inicial de Sergio García con un primer rechace a disparo de Cristo Martín, subo recogerlo en la frontal y materializar la ocasión en el primer tanto visitante. Era ya el premio al mejor juego cartagenerista. El partido fue madurando y aunque los locales tuvieron un arreón en el inicio del segundo tiempo, el líder supo contener sus acometidas y dar la puntilla en una buena contra. El definitivo 0-2 fue obra de Sergio García de fenomenal disparo desde fuera del área. Aunque me puedan decir que aquí ha venido mucha gente que ha ganado, pero la Extremadura hoy en día a lo mejor no es el mismo que hace seis semanas. Es un equipo mucho más fuerte que te mete allí, que el balón parado lo tiene muy bien trabajado y que venía de una racha muy buena. Entonces hay que darle mucha importancia a este triunfo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ni la lluvia, ni la presión de ser líder, ni la lesión de Arturo en la primera parte ha podido con estos hombres, con el FC Cartagena en Extremadura. El equipo de Alberto Monteagudo ha hecho un soberbio partido, sobre todo hay que decirlo en la primera mitad, donde el equipo salía a morder desde el principio. Los alvinegros que iban de verde en esta ocasión, en Almendralejo, han dispuesto de muchísimas oportunidades, como decimos, en los primeros 45 minutos, continuas llegadas al área claras y remates que o bien paraba o atrapaba a Saavedra o bien se han ido por muy poquito. La sensación es que el gol iba a llegar en cualquier minuto y ha llegado. En el 19 cuando Rivero ha aprovechado dentro del área un rechace para poner el 0-1. Esa es la jugada, ese es el gol de Rivero. Era sin duda un premio merecido a lo visto, como decimos, en esos primeros compases en el terreno de juego. A partir de ahí, el Cartagena es verdad que se ha relajado un poquito, pero al descanso el marcador no cambió. Tras la reanudación y como era normal, pues el de Extremadura apretó un poquillo, salía por el empate, pero ahí estuvo Limones. Muy atento al que casi no vimos en los primeros 45 minutos para seguir manteniendo la portería a cero. El Cartagena había bajado varios peldaños y se notaba sensación, como decíamos, de peligro local y sensación de que el equipo iba a sufrir. Pero la verdad es que esta jugada acabó por dar tranquilidad. El conjunto de Alberto Monteagudo, una jugada de Sergio Jiménez, balón que roba en el centro del campo y que al final entre Fernando y Sergio García acaban convirtiendo en el segundo gol. Tres puntos y liderato que mantiene el FC Cartagena. Otra de las imágenes del partido ha sido esta, la lesión de Arturo que tuvo que ser sustituida en la primera mitad por Fernando. Veremos cuál es el alcance del problema físico del delantero del Cartagena. El equipo de la tercera división de Castiglán. Desde luego lloviendo y con el terreno de juego en un estado, fijaos cómo estaba el terreno de juego. Y aún así el Cartagena ha sido capaz de jugar bien, de tocar la pelota, de jugar por abajo, y de ser fiel a la identidad que tiene el Cartagena. Ha sido de primera, en su vida fue de primera, con Jesús Hortuondo. Puntualmente fue de primera. Un año por lo menos. Con un único cambio en el once, y es que ha vuelto a entrar Juanlu, se quedaba Chusevia en el banquillo y volvió a entrar Juanlu. Y en los primeros minutos el empuje del Extremadura le hizo que tuviera prácticamente dos ocasiones seguidas. Esta primera que hemos visto y ahora esta de nuevo estos, que, bueno, son ocasiones, son acercamientos más por empuje que por otra cosa. Pero poco después ya el Cartagena se puso a jugar la pelota, se puso a combinar y empezó a encadenar ocasiones. Este es un disparo tremendo de Sergio García, creo que era, que engancha la volea. Y aquí esta es una jugada muy buena, jugando, triangulando, y Jesús Álvaro apareciendo en posiciones de remate, que tiene que salvar Saavedra para mandar la córner. El que remata es el lateral izquierdo. Sí, sí, llega ahí como un delantero. Pero Sergio García muy bien, muy activo hoy, durante todo el encuentro, ¿eh? Que ponía ese centro y que, insisto, iba a ser gran parte del peligro en un terreno de juego. Está a muy buen nivel, hace ya un mes que está muy bien Sergio García. Y genera la jugada del gol. Que centra a Sergio García, remata a Cristo, el balón sale rechazado y llega Kike Rivero para empujarla. Es lo que tiene llegar uno con diez jugadores prácticamente al área rival, que si no es uno es otro. Estaba leyendo la jugada, ya hay tres en el área, uno, dos, tres, y él es el cuarto que aparece, que se suma más el que centra, cinco, para acabar haciendo gol. Es un gol muy de Kike Rivero, que ha hecho ya varios en el Cartagena de ese corte, ¿no? De ir acercándose y oler un poquito por dónde va a caer el rechazo. Arturo, que estaba cuajando un buen partido hasta entonces, se ha retirado algo dolorido por un golpe en la rodilla. Luego Monteagudo le ha quitado hierro al asunto. En la jugada del gol parece que se ha llevado un golpe y el cambio por Fernando. Pero claro, se va Arturo y entra Fernando, con lo cual, evidentemente, el nivel sigue estando ahí. Esta jugada de Gonzalo Verdú, el pase muy bueno, que se ha hecho, bueno, olvidar un poquito, que no se eche de menos tanto a Sergio Jiménez en el centro del campo, y el Cartagena que seguía lo suyo. Esto, otra vez un envío de Gonzalo Verdú y Juanlu, que aparecen en el segundo palo para rematar de volea, que se le va un pelín alto. Acumulando ocasiones, teniendo el balón... A Limones ni lo hemos visto. Llegando a la portería, es decir, cuajando un partido serio. Este es ya prácticamente el final de la primera parte y el inicio de la segunda. El Extremadura volvía a acercarse un poquito a la meta del Cartagena. En Extremadura, que está en la zona de abajo, creo que había sumado siete de los últimos nueve puntos. O sea, que llegaba bien al partido. Desde el cambio de entrenador, ¿no? Desde el cambio de entrenador. Esta es la primera vez que Limones tiene que intervenir. Un disparo que ha tenido Pierre, un par de ellos prácticamente iguales, que con el terreno de juego, en las características en las que estaba, pues evidentemente se le podía hacer muy cuesta arriba. Cualquier bote, en cuanto votara la pelota, en cuanto tocaba el césped, el balón salía disparado. Tiro de Willy Ledesma, un futbolista que el año pasado en tercera división estuvo con Andrés Carrasco en una puna por ver quién era el máximo goleador de tercera división. Sí, sí, desde luego. Pero el Cartagena se deshizo un poco de ese dominio, de ese un poquito... Es que tampoco lo puedo llamar a serio. Hubo un poco de empuje. Segunda parada de Limones. Claro, segunda parada, tiro de Pierre, uno de los mejores futbolistas que tiene la Extremadura, creo yo, de un equipo... Tiro de Mera Foll. Sí, Foll hoy ha estado desdibujado y de hecho la pierde, en la jugada del 0-2, la pierde Foll. Fernando ve muy bien la llegada desde atrás de Sergio García y primer toque, control y al segundo... La que no metió, creo que fue con el derbi, con el Murcia. Claro. La metió en una serie de jugadas que le cuestan, siempre le han costado trabajo a Sergio García. Para Sergio García es importante marcar. Menos mal que ahí decide pegar y no conducir más. Ahí hay un momento que podría haber conducido, pero pega bien. Y estando el campo como estaba. Pega bien. Pero no parece que esté tan mal, ¿eh? Susto de Sergio Jiménez. Es el susto... Esta semana cae mucho barro, Tom. De Sergio Jiménez, sí, pero que también ha quitado Monteagudo Hierro. De hecho, vuelve Sergio Jiménez y sigue jugando. Está dos mal el campo, sobre todo la banda izquierda del ataque del Cartagena. Mucho barro. Mucho barro. La pelota se quedaba... Se frenaba, ¿no? Se acumulaba ahí charcos y la pelota se frenaba. Ya en el último minuto, pues el Extremadura lo intentaba ya con más corazón que cabeza y al final... Bueno, pues sí. Yo creo que el Cartagena completa un partido muy interesante, un partido con credenciales y un partido de líder. Bueno, pues un partido que ha ganado el Cartagena, ha hecho los deberes, 0-2, es más líder y, bueno, una versión parecida, no sé si a la que vimos la semana pasada, que sin hacer grandes cosas. Ahora te hago la pregunta, Carlos.